Existen algunas cosas que no esperarían ver en un pequeño pueblo como Truthman, Carolina del Norte, donde la población es de solo 2.700 habitantes. Cosas como un rapero extravagante y su mansión de 2.3 millones de dólares con torres de vigilancia de dos pisos, muros de concreto e iluminación tipo estadio para el patio trasero. Desde que DaBaby compró la casa y se mudó, ha creado un revuelo en la ciudad rural al que los residentes no estaban acostumbrados. Su mansión está en una calle tranquila de dos carriles y definitivamente ha atraído la atención de los vecinos. Y les contaré por qué en este video mientras revisamos la hermosa mansión que DaBaby llama hogar. Así es que espero que se queden conmigo en lo que chismeamos. Mi nombre es Aileth y estoy lista para entrar en la casa de este señor así es que nos vemos después de la intro. Jonathan Lindell Kirk, a quien conocemos mejor como DaBaby, es un rapero que saltó a la fama mundial hace un par de años después de lanzar varios mixtapes entre 2014 y 2019. Su álbum de estudio debut Baby on Baby apareció en las listas de Billboard, pero su segundo álbum llegó al lugar número uno de las listas de éxitos de Billboard. Las canciones de DaBaby han demostrado ser súper exitosas y parece que no piensa detenerse pronto. Al momento de esta grabación ya ha acumulado un patrimonio neto de más de 3 millones de dólares y solo está comenzando. Si bien DaBaby se ha convertido en uno de los raperos más grandes del mundo, todavía no se ha ido a Hollywood. Es oriundo de Charlotte, Carolina del Norte y aquí es donde aún reside hasta el día de hoy. Su casa principal es una finca en la tranquila ciudad de Truthman, un área cercana a Charlotte y la mansión ha llamado mucho la atención por algunas de las características de la propiedad. Los residentes de Truthman definitivamente no están acostumbrados a ver propiedades con torres de vigilancia masivas e iluminación de estadios o caravanas de escalates negras, pero eso es lo que sucedió cuando DaBaby se mudó al tranquilo pueblito. En 2019 DaBaby acababa de volverse un éxito en la industria de la música, pero en lugar de mudarse a Los Ángeles como lo hacen muchos raperos, decidió quedarse cerca de su ciudad natal. Compró una extensa y moderna finca de estilo toscano en la ciudad rural de Truthman, Carolina del Norte que le costó 2.3 millones de dólares. Como ya lo mencioné, Truthman es una pequeña y encantadora ciudad ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Charlotte y tiene una población de menos de 3.000 habitantes. La propiedad de DaBaby está cerca de donde el río Catagua ingresa al lago Norma, en una calle tranquila, de dos carriles, en un lote grande que abarca solo menos de 9 acres de tierra. Su casa está a solo unos minutos de Lake Norman State Park y por supuesto tiene vistas al lago y la mansión está llena de muchos detalles interesantes porque la persona que construyó la casa vivió ahí por un tiempo y quería que el lugar fuera perfecto. Los terrenos de la mansión de DaBaby son como los de un castillo y la extensa propiedad tiene de todo, desde jardines bien cuidados hasta una perfecta piscina rectangular con puente rodeada de hamacas. Es más, hasta tiene un pequeño campo de golf de varios niveles. La propiedad de DaBaby se destacó entre las casas vecinas al momento de la compra considerando que la mayoría de las otras residencias son casas modestas de uno y dos pisos valoradas entre 250 y 500 mil dólares. Así es que tener una casa de 2.3 millones de dólares al lado ha de ser una cosa bastante extraña. La mansión se extiende por más de mil 40 metros cuadrados en el interior con cinco recámaras y ocho baños y medio. Hay amplias áreas de entretenimiento en cada piso de la casa, incluida una combinación enorme de sala y comedor con cocina. Hay una sala de estar junto a la puerta principal con una moderna chimenea de ladrillo, TV de pantalla plana y techos abovedados. Justo al lado se encuentra la cocina de ensueño con muchos electrodomésticos de acero inoxidable y mármol blanco, candelabros relucientes, asientos estilo bar y una mesa adicional para cenar. Pero también hay otro comedor al lado que tiene algunos gabinetes empotrados y un rincón de ventanas. La sala principal tiene puertas que abren a un gran balcón con parrilla y cocina al aire libre y también en este nivel hay una oficina con otra chimenea y grandes ventanales. Otras características de la mansión de DaBaby incluyen una despensa espaciosa con más de un refrigerador para vinos, una sala de juegos amplia, otro espacio que parece una habitación para niños con literas empotradas y un cine en casa. Sin mencionar que parece que el nivel inferior también está completamente terminado con paredes decorativas de ladrillos a la vista, pisos de madera noble, una enorme sala familiar con televisión y área de entretenimiento y otro comedor formal. Este nivel es muy grande e incluso hay una bodega de vinos personalizada y diseñada muy vintage en donde hay una mesa para recibir invitados. La suite principal de DaBaby es del tamaño de un apartamento y tiene un televisor montado, una sala de estar y un amplio vestidor. El baño de mármol de la habitación es como para un rey con una enorme ducha al aire libre que ocupa una pared completa, una bañera separada e incluso su propio centro de lavado en una esquina. En el exterior junto a la piscina hay una cabaña independiente con cocina al aire libre y opción para una suite de invitados o un gimnasio en el segundo piso de la estructura. Y aunque para muchos la mansión de DaBaby ya era lo suficientemente lujosa, el hombre se aseguró de agregarle aún más cosas después de que se mudó. La casa definitivamente no necesitaba más trabajo ya que se construyó en 2018 pero parece que el rapero quería algo de mega seguridad en su casa, una fortaleza. Porque después de mudarse los registros muestran que DaBaby solicitó un permiso para construir cinco estaciones de vigilancia en el perímetro de su propiedad y comenzó la construcción de un muro de concreto de 3 metros de alto, algo que a los vecinos no les encantó. Además de estas medidas de vigilancia, DaBaby tiene varios Cadillac Escalade que van y vienen de la propiedad e instaló iluminación tipo estadio en su patio trasero, algo de lo que los vecinos también se quejaron, esta vez por el brillo tan intenso. No estaba claro para qué eran las luces pero los vecinos escucharon que DaBaby tenía planes de construir un campo de fútbol en su propiedad. Gracias a su Instagram podemos ver los postes de luz que rodean toda su cancha de baloncesto. Ah sí, me olvidé de decir que por supuesto tiene una cancha de basquetbol cerca de la piscina. Si bien todo esto había atraído mucha atención de los vecinos y las quejas comenzaron a llegar, al final del día el rapero puede instalar lo que se le antoje en su propiedad. Pero en un punto hubo más de 30 quejas de la casa de DaBaby desde que se mudó en 2019. Ya sea porque se activaban las alarmas, porque hay exceso de ruido o por las construcciones que se han hecho. Supongo que eso es lo que sucede cuando los famosos viven en una ciudad tan tranquila en lugar de vivir en Hollywood. Un vecino que parece ser fanático de DaBaby dijo, entiendo que es un buen tipo, sé que hace muchas cosas de servicio público, lo he visto en televisión pero nunca lo conocí. No creo que pase, no es social. Compró la mansión para decir que tenía un lugar donde ir donde nadie lo molestaría. ¿Quién va a venir aquí? No hay lugar para estacionarse y está vallado en todos los sentidos. Y bueno, ahora que ya vimos la mega mansión de DaBaby en la pequeña ciudad de Chutman, Carolina del Norte, ¿qué pensaron ustedes? ¿Cuáles fueron sus partes favoritas del lugar? Yo creo que la casa del rapero es hermosa y mis partes fabos son las áreas verdes, los jardines, la piscina, el balcón, en fin, todo lo del exterior. Y aunque la casa por dentro sea super linda, la verdad es que si tienes tanto espacio afuera, mejor aprovecharlo. Sobre todo cuando el clima está bien para hacerlo. Y en cuanto a toda la seguridad que tiene, pues puedo entender porqué alguien tan famoso como DaBaby pondría más seguridad en su casa, aunque no siento que este vecindario tenga muchos paparazzis o acosadores. Parece muy tranquilo, pero con los problemas que ha tenido este hombre a lo largo de su carrera y sus más recientes comentarios que desencadenaron un montón de hate, más vale prevenir, ¿no creen? Si no saben de qué estoy hablando y quieren estar al corriente con todas las polémicas del muchachón, hice un lado oscuro de la fama en este rapero y recibí comentarios de gente muy molesta porque di mi opinión en algunos temas. Pero pues así es esto. Si no han visto ese video, por aquí les voy a poner un link para que no se lo pierdan. Y díganme qué es lo que piensan de todo, de la mansión, fortaleza y de su lado oscuro que voy a estar leyendo y contestando sus comentarios. Espero que el video les haya gustado, si fue así, denle harto amor. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales y en mis redes sociales personales y nos veremos muy prontito. Les mando muchos besos y pues bye.